Bien, y alcaldes de ciudades afectadas por contaminación industrial redactaron una norma que busca avanzar en la recuperación y restauración medioambiental de sus territorios. Sobre este tema conversamos al respecto con Boris Echamorro, alcalde de Coronel. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días y muchas gracias por este contacto hasta ahora con Meganoticias Alerta. ¿Cómo está? Muy buenos días, Florencia. Un gusto saludarle. Igualmente, alcalde. Oiga, le quiero preguntar en qué consiste esta iniciativa que presentaron ante la Convención Constitucional. Bueno, mire, principalmente lo que busca en primera instancia es el reconocimiento del Estado de Chile a aquellos territorios que hemos sido sobreexplotados de actividades molestas y contaminantes. Y por ello que, en conjunto con esta suerte de concepto de la literatura internacional que nos denomina zonas de sacrificio, Apuchuncabí, Quintero, Huasco, Tintil, Coronel, Tocopilla, Mejillones, es que nos hemos reunido los alcaldes y hemos ingresado a esta iniciativa popular de norma para que sean reconocidas aquellos territorios que han sido afectados por la sobreindustrialización, por la depredación de nuestros territorios y lo que ha costado, obviamente, también la salud y vida de nuestros vecinos y vecinos. Claro, o sea, básicamente, alcalde, lo que ustedes buscan es una reformulación de las responsabilidades del Estado sobre este tema para la nueva Constitución. Es importante que exista un reconocimiento del Estado de Chile que ha sido indiferente durante todos estos años a la situación que hemos tenido que convivir, aprender a convivir muchos de los vecinos y vecinas de estas comunas, de esta mal denominada zona de sacrificio. Hoy día cambiamos el concepto y nos autodenominamos zonas de resistencia y de restauración ambiental, que es lo que buscamos con esta iniciativa popular de norma que presentáramos el día de ayer en la Convención Constitucional y que exista una validación y que exista un reconocimiento a nuestras localidades, a nuestros territorios y, por sobre todo, también una suerte de restauración ambiental para nuestra gente y para nuestros vecinos. Claro, ahora también tengo entendido que se reunieron con el equipo del presidente electo Gabriel Boric también el día de ayer. ¿Cómo estuvo esa reunión y qué temas se conversaron? Bueno, la verdad que nos parecía bastante interesante la posición que ha tenido el presidente electo Gabriel Boric y, por ello, el día de ayer, junto a su encargado político, Giorgio Jackson, tuvimos una extensa reunión. La verdad que nos sorprendió la lucidez de parte del equipo del presidente Gabriel Boric. Tuvimos, en el caso del coronel, el placer de ser nombrado en reiterados debates en lo que fue esta candidatura presidencial y el conocimiento que tiene el presidente electo respecto a la situación que estamos viviendo no solo en Coronel, Quintero, Puchucabí, Huasco, Tiltil, Mejillones, sino que lo que están viviendo comúnmente, conviviendo nuestros vecinos y vecinos. Claro, alcalde. Y en ese sentido, ¿cuál cree usted que va a ser el principal desafío? Usted que conoce bien la zona que vive ahí, que es autorizada justamente de una de esas localidades. ¿Cuál va a ser entonces el principal desafío del futuro gobierno justamente en estas zonas? Primero, sacándole ya esta mala calificación o denominación como zona de sacrificio, pero además también en el día a día, en lo concreto. ¿Cuáles van a ser los principales desafíos de la nueva administración? A lo menos son tres. El primero, el reconocimiento por parte del Estado de Chile ante la indiferencia de lo que ha ocurrido en estos últimos años. Segundo, el ya no más denominación de zona de sacrificio y pasar a ser zona de resistencia ambiental, transformando nuestras localidades y restaurando ambientalmente. Y lo tercero, que es muy importante, Florencia, fortalecer la institucionalidad ambiental con un rol más relevante y participativo por parte de los gobiernos locales. Son a lo menos los tres conceptos que para nosotros nos parecería importante y eso tiene que ir de la mano, no solo del reconocimiento, sino que tiene que ir de la mano de financiamiento de parte del Estado para nuestras localidades, para nuestros vecinos y para nuestras vecinas. La experiencia que hoy día tenemos con tanto Tiltil, con la escasez de agua y la sobreexplotación, en materia de lo que son los vertederos. Lo que ocurre en Mejillones, en Huasco, que ya es conocido por todo Chile, o lo que ocurre en Coronel con los niños de metales pesados, son malas experiencias que no queremos volver a repetir. Y nuestro rol como alcaldes y alcaldesas, en el caso de Tocopilla, está en que exista hoy día un reconocimiento y una restauración ambiental por parte del Estado de Chile. Claro. Ahora, alcalde, me gustaría si nos puede contar más, podríamos decir, en la interna, de qué es lo que justamente sufren los vecinos de estas comunas al tener estas grandes industrias contaminantes en su patio trasero, básicamente. Por lo tanto, porque una cosa es, claro, que disminuye su calidad de vida, le genera, me imagino, también problemas de salud. Y eso finalmente se debe llegar a un acuerdo, justamente, lo que ustedes, me imagino, están haciendo con estas normas en la Convención Constitucional, pero sobre todo para que la calidad de vida de los vecinos, finalmente, no se vea afectada justamente por la rentabilidad de una industria en la zona. Entonces, son dos cosas. Primero, el tema de los vecinos, y también lo otro, cómo entonces se puede justamente vincular la vida de las personas también en una zona donde van a haber industrias. ¿Se puede compatibilizar eso o no? O sea, la verdad, nosotros creemos que sí se puede. En la medida que la industria entienda, o que el Estado de Chile, por un lado, la industria entienda que tiene que compensar o que tiene que poder generar una relación con la comunidad mucho más estrecha y mucho más directa. Y, por otro lado, que el Estado haga su rol fiscalizador pidiéndole y exigiéndole normas de carácter internacional para que el nivel de afectación no sea tan brutal como lo que hoy día estamos viendo. Yo se lo decía ayer a Jocho Jackson y le decíamos, aquí nosotros vinimos como alcaldes y alcaldesas a hacer un llamado de alerta al Estado de Chile. Venimos con la esperanza de a quienes representamos en virtud de lo que tenemos que convivir a diario. Los ciudadanos y ciudadanas que residen en alguna de estas mal catalogadas zonas de sacrificio, hoy zonas de resistencia, se enferman cuatro veces más que cualquier vecino de cualquier ciudad del país. Hoy día no han desperedado, Florencia, han desperedado nuestro borde costero o nuestro medio ambiente o la protección y el cuidado de nuestro medio ambiente. Los niños con metales pesados o la falta de agua o la escasez de agua en algunas localidades de Tintín, lo que ha ocurrido en Puchumcabí con el derrame de petróleo o lo que ha estado ocurriendo en nuestras localidades o lo que tiene que convivir mejillones a diario, son parte de la realidad que nosotros, como alcaldes, hemos venido a denunciar y a manifestar. Por un lado, a la convención que queremos, protegemos y cuidamos y tenemos la esperanza puesta en que nuestras localidades van a ser reconocidas en la redacción de la próxima Constitución. Y, por otro lado, al nuevo gobierno de nuestro presidente, Gabriel Boric, que tiene que desarrollar un plan estratégico que nos permita restaurar el daño provocado de nuestras localidades. Claro, o sea, perfecto. Solamente para ya aclarar, ustedes no quieren entonces que se retiren estas grandes industrias en esta zona, sino que quieren que tengan normas justamente para que puedan convivir de una manera, con una mejor calidad de vida también para los propios vecinos. O sea, la realidad es que se tiene que cumplir el plan de descarbonización. Y yo espero que las centrales termoeléctricas, las mal llamadas carboneras, se tengan que retirar de todos y cada uno de nuestras localidades y que podamos aparecer con un nuevo tipo de generación energética en nuestro país, mucho más limpia y con mucho menor impacto a nuestras localidades. Perfecto, alcalde. Y ahora, ¿cómo se logra finalmente que el Estado garantice la gestión ambiental, pero que sea una gestión medioambiental que sea descentralizada, comunal y también incluso regional? Principalmente hay que rebustecer la institucionalidad ambiental de carácter nacional. Las superintendencias de medioambiente no pueden ser meras buzoneras que reciben denuncias y que al final terminamos dando clases de ética a quienes nos contaminan o a quienes han dañado nuestro territorio. Eso significa que hay que reformular la institucionalidad ambiental, entregar más facultades fiscalizadoras y también entregarnos esa responsabilidad a los municipios, que no la tenemos y que lógicamente muchas veces tenemos que pasar por sobre la norma para salir a cuidar y a proteger la salud y vida de nuestros vecinos y vecinas. Por ello, que lo que ayer conversábamos con el encargado del jefe político del presidente electo, Gabriel Boric, era cómo también a nuestras localidades se nos entregan mayores facultades. Por eso que también aquí me pasó otro punto, pero es relevante. Tenemos que dejar de hacer municipios y tenemos que transformarnos en gobiernos locales para así tener facultades fiscalizadoras y que nos permitan poder salir a sancionar y a culpar a quienes están dañando nuestros territorios. Perfecto, Boris Echamorro, alcalde de Coronel. Muchas, muchas gracias por esta interesante conversación hasta ahora con Meganoticias Alerta. Que estén muy bien y a cuidarse. Encantado, Florencia. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao.